¿Cómo sus habilidades de padre pueden ayudarle a ejecutar su pequeña empresa? Todos sabemos que criar a los niños es un trabajo a tiempo completo, con funciones alrededor del reloj y tareas que nunca terminan. Si bien el cambio de pañales, el trenzado de cabello y ayudar a las tareas son las habilidades naturales, la crianza de los hijos requiere un conjunto de principios que son útiles para otro público, propietarios de pequeñas empresas. Sí, criar a los hijos y comenzar un negocio tiene mucho más en común de lo que puede imaginar. Esa constante lucha por guiarlos, sentar bases, la prioridad trabajada día a día, pues esa es la similitud perfecta con la ejecución de su pequeña empresa. Es un hijo más. Todo empresario exitoso no debe desanimarse por algunos baches en el camino, más que todo en el primer año. Cuando usted está a las 2 y 30 de la mañana terminando algún plan de negocios, o tratando que un cliente le atienda a las 7 de la mañana, o esperando la aprobación del crédito solicitado, sería fácil tirar la toalla y empezar a trabajar en cualquier otra cosa. No se decaiga y recuerde los primeros meses de vida de sus hijos cuando estaba levantado a altas horas de la noche. Mantenga la constancia porque en ambos casos habrá una recompensa al final. Concéntrese en las 2 P's Paciencia y perseverancia son la clave tanto en la crianza de sus hijos como en la gestión de una empresa. Hay momentos de casos en ambos casos y tiene que ser capaz de mantener la calma. Es la clave para sobrevivir a los factores del estrés que surgen todos los días. Ser padre y dueño de un negocio trae simultáneamente hasta algunos retos especiales. Siempre adaptar. Los padres saben que muchas expectativas acerca de la crianza de un hijo son expulsados casi tan rápidamente como el primer pañal del bebé. Todo esto le origina una falta de tiempo monumental ya que le queda espacio ni para revisar sus correos. Lo mismo ocurre en su empresa. Después de un año en el negocio se dio cuenta de que su idea de publicar anuncios solo en los medios de comunicación de propiedad independiente pudo haber sido un poco minimalista y tendrá que reorientar o ampliar sus objetivos para alcanzar el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, ¿qué soltó las expectativas iniciales? Independientemente, si usted es padre o propietario de un negocio por primera vez, tenga en cuenta que las lecciones aprendidas se pueden aplicar en cualquier ámbito. Encuentre más detalles de cómo ser un padre y un empresario exitoso en...